Gracias por acompañarnos a este bloque de conclusiones en observatorio sobre la fiscalización a los partidos políticos. Francisco, ¿cuáles desde tu punto de vista son las fortalezas, las debilidades de la fiscalización? ¿Qué debemos esperar quienes estamos atentos de la política, del trabajo del IFE en los próximos meses en esta materia? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, mira, la primera fortaleza de este modelo es que ya está funcionando y se va perfeccionando. Si partimos de 94 con lo que yo decía, un partido gastando el 80%, ya estamos llegando, digamos, al puerto de la equidad en materia de financiamiento. Creo que esa es la gran fortaleza. El hecho de tener una unidad técnica que además tiene un grupo muy importante de más de 200 auditores y contadores que se dedican, eso creo que es una fortaleza. ¿Cuál creo que es la debilidad? Hay insatisfacción general en muchos partidos políticos por el modelo, un modelo que ellos mismos construyeron. Creo que en un acto de honestidad intelectual lo que tendría que suceder es que rumbo a estas nuevas reformas electorales que se planteen, se busque un punto intermedio donde encontremos que sea un modelo suficientemente ágil, pero que garantice por otro lado la garantía de audiencia que para mí es central en cualquier proceso legal. Si no hay esas garantías de audiencia y este proceso de compulsas se hace muy complejo. Va a ser importante la resolución final que tomemos en julio, porque esta resolución final será, yo creo, que uno de los antecedentes más inmediatos para la futura reforma electoral que se dé en los próximos años. Y tendremos que ir a la elección del 2015, a la elección intermedia y luego a la elección presidencial, muy probablemente con un nuevo modelo de fiscalización que debe encapsular, recoger toda la información que hemos tenido durante estos años de, digamos, de este joven proceso de fiscalización y llevarlo a un puerto donde la gente crea que genuinamente este ejercicio es un ejercicio útil para la sociedad. Creo que todo aquello que nos aleje de la credibilidad en los procesos que hace el IFE es malo para la institución, es malo para la democracia. Todo aquello que nos acerque al reconocimiento de las reglas por parte de los actores es algo que nos va a ayudar mucho. La certeza es uno de los principios rectores del IFE. Lorenzo, ¿cuál es la ruta que van a transitar en los meses por venir para que tengamos certeza de qué pasó con los dineros en la campaña pasada? Mira, yo creo que no hay que ver los meses que vienen en lo inmediato, Ciro, como un paréntesis, como una pausa, como una postergación sin más. La encomienda de la resolución del IFE a la unidad de fiscalización, es decir, motivar y explicar puntualmente, justificar lo que nos vuelva a presentar a la mesa del Consejo, es un asunto sumamente complejo. Es decir, son cuatro o cinco meses los que nos vienen enfrente, muy intensos de trabajo de la unidad de fiscalización y yo creo que tenemos que encontrar con pleno respeto a la autonomía mecanismos, vasos comunicantes de retroalimentación con el propio Consejo General. En julio lo que vamos a tener es la película completa y vamos a volver a votar. Es decir, para decirlo en pocas palabras, hasta ahorita el IFE no ha resuelto nada en materia de gasto de las campañas, ni de presidentes, ni de senadores, ni de diputados. Eso lo tendremos que hacer, como lo prevé la ley, por cierto, en el mes de julio. Entonces, eso por lo que hace, digamos, a los meses inmediatos y a cómo tendremos que estar trabajando como institución. Pero yo creo que, y paralelamente, déjame decirlo así, tendremos que ir preparando, abonando el terreno en dos planos. Uno, haciendo mucha pedagogía, porque son temas sumamente complejos y son temas en los que el IFE no puede esperarse a que en medio de la estridencia intente aclarar por qué no se puede. Es muy complicado. Digamos, es legítimo que haya intereses vociferando en un sentido y en otro. Y en ese contexto de mucho ruido medioambiental es muy complicada esta tarea de explicación del IFE. Pero, sobre todo, yo creo que hay que asumir que en materia electoral, parafraseando a Zedillo en 94, no hay reformas electorales definitivas y que la construcción del sistema electoral es un sistema, es una construcción gradual, paulatina, de error aprendizaje. Y en este sentido, yo creo que es muy importante el aprendizaje institucional para replantearnos. Una reforma al reglamento, ya aquí poníamos el tema del prorrateo como un tema a revisar, pero sobre todo, de mucha interlocución con el legislativo para intentar generar un modelo que sea funcional, que sea exhaustivo y que, digamoslo así, esté mejor blindado para las futuras experiencias electorales. Pues les agradezco mucho a ambos su pedagogía, la explicación de lo que está haciendo el IFE. No es fácil explicarlo porque hay muchos diagnósticos políticos, intereses incluso legítimos, que cruzan desde los distintos partidos la tarea del IFE y pues la misión del árbitro no es compleja, sobre todo cuando se trata de clásicos como son las elecciones presidenciales tan competidas que son un síntoma de una democracia viva que tenemos. Les agradezco mucho. El IFE tiene unos meses clave para desarrollar su trabajo. Hay un consejero, don Sergio García Ramírez, que ha renunciado. Esperemos que el legislativo cumpla su tarea y no sea un consejo incompleto el que tengamos por los próximos meses. Esa es responsabilidad de la Cámara de Diputados. Estaremos atentos a ver si la cumple. De nuevo, muchas gracias por acudir a esta invitación. Y, por supuesto, gracias a ustedes por haber seguido esta conversación, por haber acompañado a Observatorio. Nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe, hay una repetición de este programa el domingo a las 9 de la noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.